Mike nos va a demostrar cómo se ejecuta un tiro en contra del pelo en el TPC Tampa Ross Cochran juega este tiro de una manera diferente a Mike Utiliza un ángulo de ataque más agudo Por lo cual es más peligroso ya que el palo a veces se enreda en el piso Él le pega más al piso, el palo se enreda y hay más posibilidades de pegarle atrás a la bola Ha dado buenos resultados y espero que siga así